A escondidas del pastor Te has fumado un cigarrillo A escondidas del pastor Te has fumado un cigarrillo A escondidas del pastor Dice el señor Te has robado lo que es mío El diezmo no quieres traer Y no quieres dar ofrenda Y si no quieres comprender ¿Cómo quieres que él te entienda? Y te gusta la cerveza La mujer comprometida El marido que no es tuyo Y tu lengua no enderezas A escondidas del pastor Te pones horribles prendas A escondidas del pastor Dice el señor Ya perdiste la vergüenza Tu falda mide dos cuartas Sin echarle a cuenta el ruedo Y de tu blusa no se aparta La mirada y por tu culpa De aquel hombre carnicero Enseñando hasta el ombligo Enseñando hasta el ombligo Una cinta en vez de vacas Se te mira lo prohibido Pero ya tienes demanda A escondidas del pastor Te has echado con rameras A escondidas del pastor Dice el señor Te has puesto una borrachera Y quieres participar Predicando enhorabuena Y también quieres tomar Por si esto fuera poco La bendita santa cena Ya perdiste hasta el temor Juego te quieres hartar Sé sensato y ten valor Y ven a reconciliar Y si a escondidas del pastor Todo esto estás haciendo A escondidas del pastor Dice el señor Mis ojos te siguen viendo Mis ojos te siguen viendo Mis ojos te siguen viendo